Bueno, pues bien, lo que vamos a ver a continuación no es precisamente gracioso ni divertido, ni cómico ni feliz, ni esperanzador ni ninguna de todos los adjetivos bonitos y felices que pueda decir ahora mismo es todo lo contrario y lo peor es que mientras que para nosotros es eso un TikTok de mierda que describe una realidad bastante triste para todo el resto de TikTok o por lo menos para la comunidad que es público de este tipo de contenido, es gracioso y veamos, porque esto les digo ya no es una no es como cuando hemos visto los típicos TikToks de tóxicas que se hacen las tóxicas pero que realmente es mentira, como la de que le ponía la cámara en el coche, etc no, esto es algo que pasó de verdad y puede pasar de verdad y puede seguir pasando de verdad y las implicaciones que tiene esto son muchas más de las que se pueden ver a primera instancia veamos como tiene texto, tengo que ir leyéndolo para que ustedes se puedan enterar, le hice a Zoom si no lo ven entero, pero tampoco es relevante la trama es el ex de mi amiga le fue infiel ¿qué hizo la amiga? pues veamos servicio militar nacional gobierno de México así que lo inscribimos al servicio militar y ahí él le escribe por Whatsapp y le pone neta no mames me escribiste el servicio ya me habló el comandante seguro que no es fingido mira lo que pone ahí los mensajes de Whatsapp están hablándolo como si fuera un chat nuevo lo que pone ahí messages and calls are end to end encrypted eso no te lo ponen cuando el mensaje es nuevo cuando se lo envía un usuario de chat nuevo la verdad es que no te sabría decir porque también teniendo en cuenta que el ID fue infiel no sé qué no sé cuánto es posible que lo haya bloqueado que se haya vuelto a escribir etcétera las cosas que pasan con las infidelidades o que le haya escrito de otro número o sea a lo mejor el número de él lo tiene bloqueado y le escribió del número de la mamá o de una amiga vale tiene sentido o sea nunca ninguno de los videos que vemos acá en la furia o en general ninguno de los videos que van a ver en ningún lado tienen una garantía un sello del gobierno que diga esto está chequeado y es 100% verdad siempre hay chance de que todo pueda ser modificado de una forma o de la otra pero teniendo en cuenta que esto es fruto de una infidelidad es probable que el escrito es otro número y ya y desde luego que por lo menos se vende como si fuera real o sea en el caso de que no fuera real están comprando la premisa de que es lícito hacer esto siendo real ¿sabes? ¿me explico? claro están grabando a la amiga en el ordenador como mete los datos en la página del servicio militar etcétera ahora vamos a ver si hay algo más no ya está igualmente vamos a partir de la base ¿sí? para para curarnos en salud como se diría en Argentina vamos a partir de la base de que es falso como a alguien le ha podido resultar gracioso pensar en hacer esto claro ¿cómo alguien piensa en una infidelidad y dice ¿te imaginás que hacemos esto? ¿cómo alguien lo finge de manera en la que parezca real para que otras personas lo vean y luego se copien de esa misma idea? y las implicaciones que tiene para un tipo el servicio militar obligatorio o el servicio militar en general y en este caso obligatorio si te anota otro por supuesto es muy heavy es muy serio es muy grave y es muy triste porque recordemos que aunque en la mayoría de los casos no suceda gracias a Dios porque eso querría decir que vivimos en guerra constante en todo el mundo el servicio militar está hecho para formar personas para ir a la guerra a matarse ¿sí? no es moco de pago en la mayoría de los casos la gente hace el servicio militar en los países donde es obligatorio la gente hace el servicio militar obligatorio lo termina y no termina teniendo que empuñar un arma nunca en su vida gracias a Dios pero ¿qué pasa si sí? ¿qué pasa si vos anotás en el servicio militar a tu pareja y un día el día de mañana imagínemos invade en México y tu ex por tu hija de p*** tiene que salir a empuñar las armas y correr riesgo de m*** ¿de verdad es gracioso eso? ¿de verdad pensamos que es la venganza más o menos equitativa a que te pongan los cuernos? pero es que incluso aunque no vaya a ninguna guerra es que yo tengo un amigo que está en el ejército y lo que hace para bueno concretamente está en la legión que es uno de los sitios más duros pero es que tiene cada rutina de lo típico levantarse a las 5 de la mañana y se acorre al barro no sé cuántos kilómetros o tal o sea es que realmente es un tute para el cuerpo brutal y aunque no te pase nada nunca ¿sabes? aunque nunca tengas que hacer nada es que es muy fuerte lo que tienes que vivir allí es una exigencia enorme en el mejor de los casos ¿sabes? sin que haya guerra en el mejor de los casos sin que haya guerra y recordemos que no estamos tan alejados de una época en la que sin ir más lejos en Colombia que hay gente acá que debe ser de Colombia en Colombia hasta el año 2014 eran perfectamente legales y legítimas las batidas ¿qué son las batidas? básicamente son cacerías de hombres en la vía pública para llevarlos y forzarlos a cumplir el servicio militar obligatorio ¿qué me estás contando? sí los cazaban en la calle en la calle les pedían ver su información militar si veían que no habían cumplido con el servicio los agarraban los subían a un camión en ese mismo momento con lo puesto y se lo llevaban a hacerlo ¡qué fuerte! tu hijo podía salir a la calle un día a quedar con su novia y no volver ni llegar nunca a la cita con su novia porque en el camino los militares lo habían agarrado lo habían subido un camión y lo habían llevado a hacer el servicio mira y esto se condenó en 2014 en 2014 creo que un tribunal de derechos humanos vuelvo por el estilo no lo recuerdo bien no me tomen no estudien acá para un examen lo condenó a esta situación y a partir de 2014 empezó a ser ilegal pero se siguieron realizando hasta el año 2022 sin ir más lejos o sea hasta principios de este mismo año se realizaban batidas ilegales de que todavía la gente sigue denunciando ante el gobierno de México que esto sigue pasando mira los militares ya no podrán identificar y llevarse a los jóvenes en las vías públicas para que realicen el servicio militar esta práctica de incorporación ha venido siendo criticada ampliamente por diversos sectores de la sociedad sin que hubiesen tomado decisiones en torno a su suspensión o eliminación por considerarse vulneradora de los derechos de la población en edad militar en este sentido y a través de su cuenta de una red social el ministro Velázquez manifestó que el ejército no puede retener y conducir a ningún ciudadano a cuarteles o distritos militares para incorporarnos al servicio es una práctica ilegal que debe ser suspendida de inmediato pues bien ¿cómo funciona esto? Colombia no elimina el servicio militar obligatorio aunque se plantea hacerlo sino que legisla asumía poderes judiciales identificando y llevándose a los ciudadanos que no hubiesen realizado el servicio militar las campañas realizadas por el ejército consistían en colocar puntos en vías y centros públicos donde se les solicitaba a los villandantes jóvenes la documentación sobre su situación militar conduciendo a quien no tuviese su situación definida a prestar el servicio militar obligatorio me parece impresionante ya te digo me parece impresionante y si no ya te mete la novia de este señor ¿sabes? la novia de este señor es que vaya tela mira yo es que yo puedo entender que si acates de una infidelidad a lo mejor se te pueden pasar ciertas cosas por la cabeza es como es que a mi nunca me han puesto bueno es que mi situación es un poco diferente es extraña ¿no? entonces nunca me ha pasado un aparecido pero yo puedo entender el sentimiento de de que eres venganza ¿no? de que creo que también es algo humano y que se te pueda llegar a pasar por la cabeza que lo puedas llegar a comentar con una amiga y le digas a que lo apunto a servicio militar obligatorio pero que al final eso sea un arrebato de rabia que tú eres consciente de que estás teniendo y que no está bien y que lo estás teniendo porque estás sintiendo un dolor y ya está hasta eso imagina que lo apunto a servicio militar jaja se termina ahí y ahí se terminó y ya está y no necesitas más y sabes que lo estás diciendo desde el dolor y sabes que está mal mientras lo estás diciendo pero ir a apuntarlo y es que aunque sea falso lo estás justificando claramente es una justificación decir mira que chula soy aunque sea mentira que la verdad es que parece real pero pareciera es como que pareciera bueno el otro día es que ayer grabé un video sobre esto y no quiero espoilarlo todo pero el otro día comentaba por Instagram de hecho se lo voy a poner ahora mismo un video de Carmen Barbieri que es una famosa ex vedette y capocómica argentina muy famosa vale la redundancia que ya dije famosa dos veces que estaba casada con un señor también capocómico que se llamaba Santiago Bal con este señor estuvo el señor la sacaba 20 años con este señor estuvo 26 años y se terminaron separando porque él le puso los cuernos con una tía de 21 vale yo puedo entender la rabia que haya sentido esta mujer que ha estado durante todos esos años devota a una relación en la cual la han terminado digamos descartando por una chica que a la que le sacaba 40 años más o menos ¿qué pasa? esta señora en un programa de televisión el otro día dijo lo siguiente procedo a mostrarlo gente que esté viendo esto en formato extracto dentro de 1 o 2 semanas avisarles que probablemente mi video sobre este tema completo ya haya salido y esté en mi canal principal la entropía de Valen así que vayan a verlo y ahí van a poder enterarse de toda esta situación y mi reflexión completa al respecto pero procedo a ponerlo vas a flipar Danaque a ver me gusta cuando dice eso también es más y me iba a quedar viendo cómo se m***** porque este capaz que resucitaba siempre lo cuento porque lo hablé con mi psiquiatra que mi psiquiatra me dice pará la gana de m***** a alguien y planear es un principio de locura yo no no si yo me voy a entregar todo yo tengo todo planeado le decía me hace reír Silvia le mando un beso Silvia Calira a mi psiquiatra ya no es mi psiquiatra somos se retiró me dio el alta no me dio el alta me decía que cada vez que entraba yo al consultorio se ponía el cinturón de seguridad pero para un poquito para un poco loca vos vas a la psiquiatra y decís voy a asesinar a Santiago tengo el plan y le contás el plan y ella te escucha y ella me explicaba que solo era un principio de locura y le digo yo no estoy loca yo solamente quiero yo no quiero que respire el aire que yo respiro madre del amor hermoso como están las cabezas y a lo que voy yo con esto es que ahora pareciera que estamos cultivando un caldo en el cual cuando a una mujer un tipo le ponen los cuernos a partir de ese momento del lado de la mujer todo está justificado todo es comprensible todo es entendible desde apuntarlo al servicio militar desde joder con que lo vas a apuntar al servicio militar hasta planearlo y poder contarlo y poder contarlo al aire en televisión como si nada pasara pero eh yo no soy la mala porque es que me puso los cuernos no mira discúlpame pero es que jamás se me ocurriría tomar un acto de venganza como apuntarlo al servicio militar es que para empezar no se me ocurriría tomar un acto de venganza en general puedo estar resentida puedo estar enfadada puedo estar enfadada por vida si quiero puedo fantasear y joder decir ah te imaginas ser apuntado al servicio militar y que se quede ahí el dolor de una infidelidad el dolor que puede suponer una traición o una relación no justifica este tipo de barbaridades y no lo digo desde la otredad como una persona que jamás lo vivió y que no se puede poner en la piel de una persona que sufrió una infidelidad de este tipo si, si lo puedo hacer y puedo ponerme la piel del dolor que uno siente y puedo ponerme la piel de todo lo que uno podría tener ganas de hacer o de decir o de lo que sea ¿sabes lo que pasa? que no somos animales bueno si somos animales pero justamente hay algo que nos diferencia de todo el resto de animales y es que somos animales racionales somos animales con la capacidad de razonar una idea somos animales con la capacidad de percibir una situación y generar líneas complejas de pensamiento en base a eso y somos los animales capaces de percibir que una traición en el plano de una relación de pareja o en el plano de una relación amorosa puede ser algo doloroso pero más doloroso aún es vulnerar los derechos del otro no discúlpame porque si yo ahora porque me ponen los cuernos me atrevo a hacer una barbaridad como inscribir a mi expareja en el servicio militar obligatorio ¿sabes qué pasa? me convertí yo en algo peor pase de víctima a victimaria y aparte es que no arregla las cosas es que tú lo puedes escribir allí y te puedes sentir mejor pero todo el mal rato que pasaste no va a desaparecer ese dolor no va a desaparecer entonces ¿qué está ganando? está multiplicando el dolor nada más se lo está cargando al otro se lo está devolviendo metiéndoselo por el culo al otro y a sus seres queridos que tampoco han hecho nada porque esa persona también tendrá madre a lo mejor tendrá hermanos amigos que lo estarán pasando mal por lo que ha hecho esa loca y no tenían ninguna culpa de que le fuera infiel ninguna cero no y convengamos que además todo el mundo vería esto muy claro no haría falta tener este debate si fuera el caso de una mujer que les infiel a su pareja discúlpame pero ¿qué le vas a hacer? si te puedes estar enfadado puedes pensar ¿qué hija de p***? lo normal lo normal es cuando te ponen los cuernos y estás enfadado hasta ahí se te va a ocurrir a vos meterla te pongo un ejemplo un paralelismo de la época de mi abuela la vas a anotar a la escuela de señoritas para que aprendan a cocinar y a coser a tu mujer a tu exnovia porque te puso los cuernos ¿vas a contar en televisión se te ocurre? ¿ves posible siquiera la posibilidad de que un tipo al que la novia le puso los cuernos cuente en televisión como planificó y que nadie le pare los pies? es que no puede pasar y esto ¿saben qué es? perdón que me repita pero tiene dos nombres uno brecha de empatía y dos teoría del hombre desechable y van de la mano yo digo también ya que nos repetimos todos lo de siempre que esa mujer esté loca y haya fantaseado con asesinar a su marido pues bueno yo entiendo que la gente loca existe y hay que aceptar que no todo el mundo va a estar cuerdo a lo largo de la vida ¿vale? pero que lo consientan así en un programa de televisión que nadie le diga nada y que encima a la gente le parezca guay y divertido eso de verdad es que me parece muy preocupante yo siempre quiero incidir ahí porque es lo que me parece realmente preocupante puede haber un loco suelto ¿sí? por la vida que pueda llegar a un plató que pueda llegar a un plató de televisión y contar cómo planificó matar a su exmujer que le puso los cuernos ¿sabes lo que pasaría? le dirían no, pero vos no estás diciendo esto en serio ¿no? no, sí, sí, sí lo estoy diciendo en serio bueno, mirá si lo estás diciendo en serio te vamos a pedir que te retires del plató ahora porque no podemos consentir que en un programa con el momento en el que nos encontramos con la sensibilización que hay contra la violencia contra las mujeres que vengas vos y banalices algo tan serio una problemática tan seria como es el feminicidio no te voy a pedir que te retires y hay un parepé y el invitado se va y después agarra el presentador y mira a cámara mientras le hacen un zoom dramático y hace un discurso diciendo esto no debería ser consentido por ningún miembro de la sociedad nosotros desde el canal tal hemos decidido no ser cómplices y vamos a seguir combatiendo las violencias machistas eso hubiera pasado si y es que con razón o sea quitándolo de las machistas que yo lo hubiera dejado en la p*** así que pero es que es verdad es que es para ponerse así es para ponerse serio y decir no fuera porque luego hay una persona que a lo mejor también tiene el mismo problema mental que esa señora en casa pensando pues si y lo tenía que haber hecho que divertido no es para tanto mira que alegría y no no porque aquí con el ojo por el juego al final acabamos todos ciegos es que de verdad que es lo que más me preocupa la reacción de la gente me parece terrorífico te lo juro terrorífico es terrorífico porque es lo que digo bueno esta señora está loca se lo dijo su psiquiatra se le fue la olla bueno la señora que se le va la olla ¿qué le vamos a pedir? no le pidas peras al olmo pero ¿a esta gente? que reacciona como si nada pasara y si nos vamos a los comentarios del video donde la chica que anota el ex novio del servicio militar seguramente los comentarios que nos encontramos son jajaja que genia me lo apunto jajaja debería haber hecho lo mismo con el mío eso es lo que nos vamos a encontrar para mí el denunciar cosas el censurar no sirve de nada o sea lo que hay que cambiar es un cambio de conciencia hay que lograr un cambio de conciencia hay que lograr que la gente no quiera hacer estos videos no que que no los hagan por miedo de ser censurados exacto porque si no es lo mismo que los hacen a nosotros o sea al short no es que no voy a decir ciertas cosas porque no las creo no las voy a decir porque me van a censurar claro entonces no podemos utilizar sus mismas técnicas también cuando veo videos así muy extremos ya lo que me suelo encontrar mucha gente en contra de nuestro bando sobre todo si se ha viralizado ¿sabes? sí y te encuentras como en las dos españas ¿no? gente ahí súper a favor de estos que te dan miedo salía a la calle y decía a ver si me voy a encontrar con alguien como tú y además te digo una cosa porque cuando yo encontré este video originalmente no sé si tú te acuerdas que cuando te lo mandé tenía como creo 19.000 likes o cosas así ahora tiene 111.000 o sea que esto alguien lo compartió con una cuenta grande claro me encanta me encanta que gente con dos dedos enfrente vino acá a poner la posta eso es suplantar su identidad y es un delito serio pero bueno las risas no faltaron ¿verdad? pone esta ¿está siendo sarcástico? no lo sé yo no le doy like ni se los desdoy por si acaso ya confirmaron que ese acto es completamente ilegal para todos diciendo que es un delito dijo servicio militar no que lo inscribió el ejército el servicio militar señora se supone que es obligatorio para todos los hombres de todos modos lo tenía que hacer broncano era una cabrón lo tenía que hacer cuando a él se le dé la p*** la gana no cuando a su exnovia resentida decida broncano qué cabrón bonito delito de suplantación sigan haciéndolo tóxicas mira vamos a darte un like buen hombre pues en México el servicio militar es obligatorio para todos los hombres de los 18 así que no lo cometió ningún delito le hizo el favor de ayudarle para que después no tuviera problemas por no tener la cartilla liberada señora déjese que lo ayude su madre si hace falta ayuda no le exnovia resentida yo me he esperado comentarios con lo que todavía has dicho pero son peores o sea encima le está haciendo un favor lo están poniendo como algo bueno encima o sea son todavía peores de lo que me he esperado por suerte tiene menos likes ves pero lo que te digo la toda España tiene ahí un grupo de gente en contra esto es cárcel falsificación de identidad nada como una demanda para que las risas continúen esa también la voy a darle delito federal suplantación de identidad cárcel para las dos conspiraciones para las dos conspiraciones y suplantaciones que dos este siguiente no lo entiendo como tú decías por esta busco otra va bien velecido eso es un delito si tú apruebas este tipo de actos por favor ve voy a este ver por un psicólogo uy esta aquí veo muchos hombres indignados lo mismo deben decir lo mismo deben decir de la infidelidad claro lo mismo señora usted no mide de verdad que me parece lo mismo vete tú al servicio militar si las mujeres también pueden hacerlo creo o sea las mujeres pueden entrar ejército no sé en su país a quienes fallan así yo para mí es uno de los mayores dolores que yo he vivido en mi vida que me pongan los cuernos pero te digo si la otra opción es hacer el servicio militar que me pongan los cuernos todas las veces que hagan falta no puedo me muero o sea literal yo también y el chiste felicidades has dejado en evidencia evidencia del delito de suplantación de identidad te irá mejor en el bote fuera de hueveo esto ocurrió realmente en un hilo de reddit ves esto ocurrió ocurrió realmente en un hilo de reddit un hombre de Estados Unidos contó que su expareja le hizo esto más allá de enojarse y todo eso el encargado de reclutamiento fue a su hogar y habló con él y le hizo un discurso sobre el servicio militar al final lo convenció y el tipo oficialmente está ejerciendo como militar en Estados Unidos y dice que se ha pegado en los mayores viajes de su vida bueno pero desde luego el acto sigue siendo igual de malo mira yo personalmente de pequeño viví una situación de malo que creo que a día de hoy me ha hecho más fuerte y no por eso voy a recomendar a la gente que malo a su hijo es que no tiene sentido claro el acto sigue siendo igual de malo aunque al final terminara bien el acto sigue siendo igual de malo bueno y ahora podemos sacarnos toda la emoción y ver que esto tiene 111.000 likes hay 111.000 personas que han dicho jaja que gracioso like que gana te llora en fin fuerte eh si fuerte fuerte ya lo conocía ya lo así fuerte como el olor de mis calcetines después de entrenar no le he olido y espero no tener que hacerlo nunca no espera no te lo esperas bien no te lo esperas bien